En la introducción a la ecología hablamos sobre la comunidad, que se trata de diferentes poblaciones que se encuentran en el mismo hábitat, es decir, que comparten una misma área. Entonces, poblaciones. Por ejemplo, si pensamos en algo como el agua o el aire, podemos decir que comparten un mismo volumen. Poblaciones que comparten un hábitat. Y en este video nos enfocaremos en las interacciones entre diferentes especies, y el término técnico para eso es interacciones interespecíficas. Pero a mí me gusta decir interacciones entre especies. Ahora, lo primero de lo que hablaremos es de la noción de competencia. La competencia es cuando diferentes poblaciones o especies compiten por los mismos recursos. Por ejemplo, imaginen un bosque en el que existen diferentes poblaciones de plantas que compiten por la luz del sol, por el agua y por los nutrientes del suelo. Y miren, aquí tenemos la fotografía de una comunidad. Aquí hay diferentes poblaciones de peces y otras cosas como anémonas y coral. Todos comparten esta misma región, y muchos de ellos pueden estar en competencia con otros. Tal vez vayan tras la misma comida, o quieren ocupar el mismo lugar. Y muchas veces, cuando se habla de estas interacciones interespecíficas, verán algo como esto. Menos, diagonal, menos. O si lo quieren ver de otra manera, signo negativo, diagonal, signo negativo. Eso significa que este tipo de interacción en el que hay dos especies, o mejor dicho, dos poblaciones que están en competencia, entre más haya de una, tendrá un efecto negativo en la otra, y viceversa. Por ejemplo, si yo soy una planta y estoy en competencia con otra planta que se está llevando mi luz, y hay más de esas plantas evitando que yo pueda tomar luz, eso tiene un efecto negativo en mí, y viceversa. O si yo estoy en competencia contigo y comemos lo mismo, entre más coma yo, eso tendrá un impacto negativo en ti, y viceversa. Ahora, la siguiente forma de interacción interespecífica, o de interacción entre especies, es la depredación. La depredación es cuando a una población le gusta comerse a otra población. Y tal vez ustedes asocien la depredación con imágenes como esta, que pasan en los programas de televisión y los documentales, en donde un leopardo caza a una gacela, o a un venado, o algo por el estilo. De hecho, aquí dice que es un antílope joven. Bueno, esta es una depredación. Pero no es la única forma de depredación, porque miren, en esta imagen tenemos a una cabra comiendo pasto, y esto también es depredación. No es tan sangriento ni violento, pero sigue siendo depredación, porque tenemos a una especie que se come a otra especie, y en este caso tenemos a este animal, la cabra, que se come el pasto. Y este tipo específico de depredación se llama herbivoría. Pero es un tipo de depredación, entonces podemos decir depredación, diagonal, herbivoría, que es un caso especial de depredación. Y comúnmente verán más, diagonal, menos. Entre más, digamos que entre más presas existan, por así decirlo, eso beneficia al depredador. Pero entre más depredadores existan, eso tendrá un efecto negativo en la presa. Ahora, existen otro tipo de interacciones que son interacciones a largo plazo, en los que hay organismos que muchas veces viven juntos, o incluso que viven uno en el otro. Y el término general para estos organismos, que decimos que tienen interacciones estrechas a largo plazo, es simbiosis. Simbiosis. Pero miren, generalmente, cuando las personas hablan de simbiosis, se refieren a dos organismos que se benefician entre ellos. Pero en realidad, la simbiosis no se trata solamente de beneficiar al otro, sino que también puede ser que se lastimen entre ellos de alguna manera. O que tal vez uno se beneficia, mientras que al otro no le importa. Así que existen diferentes tipos de simbiosis. La primera de la que podemos hablar es del parasitismo. El parasitismo se parece mucho a la depredación en la que entre más se beneficia el parásito del hospedador, o también llamado hospedero o anfitrión, el hospedero es lastimado por el parásito. Y existen muchos ejemplos de parasitismo. Aquí tenemos una imagen ampliada de un piojo, y es un ejemplo de parasitismo. Parasitismo. Porque, en este caso, podemos decir que el piojo es un parásito que se beneficia al vivir en el cabello, porque de ahí obtiene su alimento. O puede vivir en el cuero cabelludo, en donde obtiene alimento al chupar la sangre. Y también puede dejar sus huevos en el cabello, que para el piojo es un lugar seguro del resto del ambiente. Pero eso es negativo para nosotros, porque nos da comezón, pues está tomando de nuestra sangre, y eso es muy incómodo. Entonces, el parasitismo es bueno para el parásito, como la depredación es buena para el depredador. Y en el caso del parasitismo, no es muy bueno para el hospedero. Ahora, existe otra situación en la que hay beneficios para las dos partes, y a eso se le conoce como mutualismo. Lo escribiré de otro color. Mutualismo. Aquí, las dos partes se benefician, y generalmente, cuando las personas hablan de simbiosis, en realidad se refieren a mutualismo, que es un tipo específico de simbiosis en la que las dos especies, es decir, los dos animales u organismos, se benefician. Y aquí tenemos un ejemplo de mutualismo. Voy a escribirlo. Mutualismo. Aquí tenemos un pez payaso viviendo con una anémona de mar. La anémona le provee un hogar al pez payaso, mientras que el pez payaso mantiene lejos a otros peces que se podrían comer a la anémona. Así que los dos organismos se benefician con esta interacción a la que propiamente se le conoce como mutualismo. Y bueno, otra categoría es aquella en la que una especie se beneficia y la otra es indiferente. Entonces, si una especie se beneficia y la otra es un poco indiferente, a eso se le conoce como comensalismo. Comensalismo. Y existen muchos ejemplos de comensalismo. Aquí tenemos una imagen de una bacteria de la piel. De hecho, justo ahora tenemos bacterias que viven en nuestra piel. Pero no se espanten, porque en realidad muchas veces es algo bueno. Muchas veces es mutualismo, porque nos protegen de otras bacterias dañinas. Pero generalmente la bacteria se beneficia. Vive de los nutrientes de nuestra piel, que es su hábitat. Pero muchas veces eso no tiene un impacto en nosotros. Ahora, el comensalismo lo escribiré. Entre más estudiamos el comensalismo, más lo entendemos y nos damos cuenta de que tal vez el hospedero también se beneficia, lo cual es mutualismo. O tal vez el hospedero es lastimado, lo cual es parasitismo. Así que muchas veces el comensalismo no es completamente neutral para el hospedero, porque puede ocurrir alguno de estos casos. Todos estos son los diferentes tipos de interacciones. Los invito a que observen a su alrededor y vean el mundo que les rodea. No se limiten únicamente a los animales. Piensen también en las bacterias y en las plantas. Y piensen cuáles son todas las diferentes interacciones que ocurren entre las especies de un hábitat y cómo las clasificarían.